Tal vez ya no recuerdas que yo fui el primero Que te beso en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para creerte mal No quiero que me digas los dos ojos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Dejarme mi cariño, sea tuyo y nada más No puedo convencerte que todo ha terminado Pasaron tantos años y todos para creer Un triste desencarno, perdiendo en la vida Me da una despedida, llorando aquí de siempre El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van